Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí estamos transmitiendo en vivo a ver quién se conecta para saludarlos, a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos que el otro día se conectaron, ¿verdad, mija? Ay, preciosa, ay, preciosa chamaca, chamaca. Parece que vas a saltar un banco, Ceci. Y yo también, ¿verdad? O yo parezco el Dr. Negrinchi. Y tú, ¿qué vas a hacer a veces? Yo voy a hacer una cirugía. ¿Estás a veces, a veces? Bueno, un saludo para mi buen amigo Foxy. Mi buen amigo Fox. Un saludo también para... ¿para quién? Vamos a ver quién se conecta ahorita. Mientras vamos a esperar un ratito, aquí estamos haciendo tiempo para, pues, platicar con ustedes. A ver qué les parece, cómo se la están pasando en estos días de cuarentena, ¿verdad? Apenas van 10 días, mija. ¿Tú crees? Sí. ¿Ahorita estamos a primero? Sí. A primero de abril. Según esto, hasta el día 30, este, ya quitan... Según esto, van a eliminar al virus, al famoso virus. Perdón. El día 30. Bueno, parece ser que ahorita va a ser, ahorita se van a conectar. Ahí está. ¿Quién es? Vamos a... Daranayat Mosqueda. Saludos, Daranaya. Oye, qué curioso es el nombre. ¿Tú lo hubieras escuchado decir? No. ¿No? Un saludo. Aquí, blanqueándonos. Ay, blanqueándonos, dice que se está blanqueando. Entonces, pasa la receta, porque me hace falta una buena blanqueada a mí. Ya nomás la... ¿Cómo se llama? El cubrebocas tengo blanco. ¿De dónde eres, Daran... Tú dime si lo menciono bien, Daranaya, Daranayat, Daranayat Mosqueda. Payasita Calica. Payasita Calica, un saludo, saludos y abrazos para la hermosa Ceci. La payasita Calica. Yo creo que es de Tijuana, ¿verdad, mija? Mándale un saludo y un abrazo. Ahí está. Qué hermosa. Te ves con el color rojo. Ah, dice que te ves muy hermosa, mija. Sí, ¿verdad? Sí, pues ella es muy preciosa. O sea... No, no me he escuchado. Yo siempre, cuando andamos así en las fiestas, mija, nos dan nombres bien raros también ahí con los payasitos. Pues hay nombres bien cura que no sabe uno pronunciar, pues... Como es nuevo para uno, pues ahí está otra persona, Santos Campos Soto. Hola, señor Víctor. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos a ir echándole ganas aquí en la diálisis todos los días. Pues nosotros seguimos con nuestra rutina de todos los días, ¿verdad, mija? Sí. Porque hay que hacerle una cada cuatro horas. Qué hermosa la Ceci, dice. Ay, gracias, gracias, Santos. No la vuelen, ¿eh? No la vuelen porque es muy volada ella. Es muy voladilla. No es volada, ¿verdad? Sí. O sí. ¿Sí te gusta? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a seguir aquí mientras está la... Sí es que tenemos que hacer tiempo porque la verdad a veces se enfada uno de estar aquí en la diálisis. Permítanme. Pero, pues así nos la pasamos más a gusto, ¿verdad, mija? Con la gente que... Para platicar un poquito. Eh, Payasita Calica. Calica, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo creo que es de Tijuana. Ahorita nos va a decir. Ahorita que nos diga. Y para platicar de algún tema, no sé, de lo que ustedes quieran. Ustedes... Ustedes díganme de qué... De qué platicamos. A ver, dice... Tengo un grupo de apoyo por si ocupan algo aquí a la orden. Siempre veo el video, los videos. Ah, gracias, gracias, Daranaya. Este, dice que tiene un grupo de apoyo. De Tijuana, me imagino. O aquí en Ensenada. Ahorita que nos diga, este... Pues aquí andamos echándole ganas porque... Sí, hicimos varios eventos, ¿verdad, mija? Varios eventillos ahí, este... Precisamente para... Pues andábamos en el... En el proceso, ¿verdad, mija? De trasplante de riñón. Desgraciadamente, pues se detuvo porque... Pues salió... Salió un poquito... Dañado su... Su corazoncito de mi niña y... Y pues detuvimos el... Se detuvo el proceso. Esperamos en Dios que... Que este... Que se recupere o que... O se fortalezca su corazoncito. No sé, no sé. Nos dijeron que ya no... Que ya no se iba a poder. Pero... Pues hay que seguirle echando ganas porque... Pues no nos queda de otra. Hay que buscar la manera de que... De que siga esto adelante, ¿verdad, mija? Y mientras Dios nos preste vida... Hay que estar al pie del cañón, ¿verdad? Sí. Sí, mi amochito lindo. Porque ella es una niña muy linda, muy hermosa... Y este... Muy inteligente y muy positiva. Y eso también es muy bueno porque a veces cuando... La actitud, la actitud de las personas... A veces... No a veces, sino siempre. Todo... Todo recae en la actitud. Porque si tienes una actitud mala, aunque estés bien y todo... Pues nada nos ganamos, ¿no? En cambio, si tenemos una buena actitud... Pese a las circunstancias que estemos pasando... Lo podemos solventar mejor y de la mejor manera. Dice... Que aquí en Ensenada... Ah, muchas gracias. Gracias. Qué bonita es la CESI de Santos Campos Soto. Gracias, enemigo. Gracias. Un cordial saludo. Manda un saludo para Santos. Saludos, Santos. Ay, hermosa. Saludos, Santos. Santos, fíjate. Yo tenía un primo que se llamaba así, Santos. ¿Tú hubieras escuchado ese nombre? No. Santos. Un saludo también para mi cuñado Javier. Para Edgar García. Para mi cuñadita Rosy. La más chiquita, Chela. ¿Verdad, mija? Tu tía Chela, ¿verdad? Sí. Mándale un besote a tu tía Chela. Ay, carajo. Qué bonito. A ver, ¿cuándo me haces un dibujo, Ceci? Ay, carajo. Quiere un dibujo de Aranaya. Dile. A ver, le voy a preguntar. ¿De qué dibujo? Porque... ¿Sí te avientas un dibujito, mija? No sé dibujar. ¿Manda? No sé dibujar. No sabes dibujar. Pero sí puedes hacer algo, ¿eh, mija? ¿Sí has hecho cositas, ah? No. Ah, pues mira. Por ejemplo, ella pintó. Ahorita les voy a enseñar a lo que pintó ella, ¿eh? Este Winnie Pooh, por ejemplo. Ese lo pintó la Ceci. Este Delfín también lo pintó la Ceci. Ese de Corazoncito para Mamá. También la Ceci. No, sí. O sea, ella le gusta mucho pintar esas figuras. A lo mejor le mandamos una figura a Aranaya de esas, mija. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Vamos a comprarla? Sí. ¿Sí? ¿Y tú la pintas con tus manitas? Sí. Sí. Ah, bueno. Ya dijiste Ceci, ¿eh? Dile de qué te gustaría, dile, mija. No. No sé. No, a ella, mija. Dile a ella. Ella está conectada, mija. Nomás dile de qué te gustaría de una rosa, de una caricatura o lo que queramos. ¿De qué te la quieres, yo? ¿De qué la quieres, ya? Ay, chamaquita. Es que le da mucha pena a ella, ¿eh? Por eso hago estos videos, porque ella es un poquito, ¿cómo se dice? Vergonzosa, le da pena y con esto se desarrolla un poquito más la mija y te enseñas a no tener tanta pena porque a veces uno a eso, eso lo limita. El que ella quiera, dice, mija, el que tú quieras, mi amor, tú lo escoges y ya se lo damos, ¿verdad? Sí. Nos ponemos de acuerdo. Lo pintas y si no, haces un dibujito, mija, como los que me hacías a mí, ¿te acuerdas? Cuando ponía los monitos ahí. Sí. Que decía, papá y mamá, ¿sí? Del kinder, ¿verdad, mija? Y de la escuela, ¿te acuerdas? Bien bonitos que estaban, mija. Sí sabe dibujar mi reina, nomás que no está así como uno quisiera, ¿verdad, mija? Sí, pero sí, sí está. Ah, mira lo que dijo, qué bonitos dibujos. Esos son, son este, son como figuras de yeso. Sí. Y, y los, y ella los, los pinta nomás, los pinta ahí con, pues no sé cómo se le llama, con pinceles, con acuarelas. Acuarelas creo que se le llama, pinturas de agua, mija. Sí. ¿Te gusta mucho pintar en el parque, verdad, mi amor? Sí. Ay, tan bonita que es mi reina. Dice, de hecho, mis hijos aquí, aquí están pegados en el teléfono mirándola. Jesús, Moisés y Pablo. Ah, un saludo para Jesús, para Moisés y Pablo. Un saludote para ellos. Gladys Rentería. Hola, hola, Gladys. Ella, mi hija, es Norma Alicia Nervaes Burgoyne. Un saludo, Ceci, dice, mi hija. Gracias. Un saludote para, para los, para los niños que, que están ahí viéndote, mi amor. Sí. Sí. Un saludote para ellos. A ver, se me hace que ya terminó esto. A ver, déjame ver. Sí, ya terminó. Vamos a, a, a desconectar, ¿eh? Ahorita, ahorita regresamos rápidamente, ¿eh? Ahorita, ahorita regresamos. Ahorita, ahorita regresamos. Ahorita. Gracias.